Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez, y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagoyentes, bienvenidos a nuestro programa de siempre, Divagancias. Desde el año 2001 estamos haciendo este programa, Laureano. Sí, señor. Don Miguel Delgado Esteves, un cordial saludo y lo hacemos cada vez lo mejor que podemos. Sí, vale, intentamos, por lo menos. Y yo recuerdo, ahorita que te digo 2001, comenzamos y yo recuerdo cuando con Pedro León Zapata comenzamos a hacer divagancias y bueno, nada, siempre estamos recordando a Pedro León por la amistad, por la bonomía, por lo talentoso, por lo inteligente y por todas las cosas que nos legó. Pero hoy, Laureano, ¿qué te parece si hacemos un programa sobre algo que ocurre en el planeta Tierra y que es algo que paraliza a los fanáticos del cine, del mundo del cine, de los cinéfilos o de los no cinéfilos, pero todo el mundo tiene que ver con las premiaciones que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a los destacados en esta industria? Sí, señor. Estamos hablando nada más y nada menos que del premio Oscar de la Academia. Exactamente. Ahí hay mucha gente que ha opinado sobre el premio Oscar, que de dónde viene eso. Tú tienes la información, porque creo que hay algunas controversias al respecto, ¿no? Sí, bueno, por ahí yo tengo anotado de que eso viene de, bueno, cuando se instauró el premio Oscar en 1926, me parece que fue. 29, no, en el 29. 29. Bueno, 6 al revés. 6 al revés, la misma cosa. Resulta que, bueno, querían ser como un objeto que fuese el símbolo del premio y parece que todo esto, mientras debatían qué iban a hacer, se le ocurrió a un señor llamado Cedric Gibbons la idea de esta estatuilla, que es un hombre que sostiene una espada debajo de la base de la estatua. Es un rollo de película y entonces simula un caballero, un caballero de un guerrero que lleva su espada ahí empuñada. Creo que además está desnudo. Sí, pero aparece como el muñequito de una bebida chocolatada que no tiene sexo. Ah, también, bueno, sí, 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 pero muy sabrosa esa bebida, como muy codiciado es este premio. Sobre todo a Claudio Nazoa le gusta mucho el Toddy. Un saludo al popular Niño Toddy de Villa de Cura, que es Claudio Nazoa, que lo conocían en Villa de Cura, como, ah, bueno, perdón, porque esto fue publicidad. No, eso fue, eso fue, no, él le decían, este, así, pero en San, cuando vivía en San Martín con su papá. Ah, en San Martín, ok, el niño de la bebida chocolatada. Lo cierto es que esa estatua, verdad que no tiene sexo, no está vestida, aparentemente está desnuda, pero yo realmente no le he detallado mucho y me imagino que muchos como yo tampoco, pero déjame mirar lo que dice aquí en la estatuilla de metal, de metal de Britania, chapada en oro sobre una base metálica negra de 34 centímetros de altura y 385 gramos de peso, kilos, kilogramos de peso, caballero desnudo al estilo Art Deco, el cual mantiene, ah, mira lo que tú leías, lo que tú decías, mantiene los brazos cruzados sosteniendo una espada sobre un rollo de película de cinco, de cinco radios. ¿Qué serán radios? Eh, de, la película de cinco radios, eh, no sé, puede ser de cinco emisoras de radio, entre las cuales seguramente estará Unión Radio. Seguramente, pero mira, mira, esto es interesante, dichos radios representan las cinco ramas originales de la academia, o sea, actores, escritores, directores, productores y técnicos. Ah, pero claro, entonces por eso. Claro, pero hay cinco de los premios de la academia que son, creo que los más codicianos, los más codiciados, Laureano, que son los, lo llaman los cinco grandes premios, es una película que se gana los cinco grandes premios, es una gran película histórica, ¿no? Porque son, eh, mejor película. Mejor película. Ajá. Mejor director. Sí. Mejor actor. Ajá. Mejor actriz. Ajá. Mejor actor de reparto. No, no, guión, mejor guión. Me hagas de... Son los cinco, los cinco jinetes del apocalipsis. Este... Lo dijimos todos, nos falta uno. No, cinco, dijiste es director, película, director, actor, actriz y guión. Y guión. Y guión. Y después viene, después viene música, etcétera, etcétera. Lo demás es ñapa, lo demás es ñapa. Pero hablando de música, por ejemplo, un gran, un gran compositor de música, de películas que falleció hace poco y al que le tengo gran admiración es el italiano Ennio Morricone. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchos... Una maravilla. Sí, nosotros muchos... Mejora, siempre mejorando como músico, lo presento. Muchas gracias. Lo único que no he hecho música de... No, yo me gané un premio de música para documental aquí en los festivales de cine de Mérida hace un pocotón de años. Yo tengo entendido que tú te ganaste un Oscar, pero lo rechazaste por... Lo rechacé, chico, porque es que a mí no me gusta la popularidad, sí, tú sabes, saliendo uno hasta ahí dando discursos y brome, y tú sabes que a mí no me gusta hablar mucho. No te gusta. Por cierto, Miguel, que dicen que el nombre de... El curioso nombre del premio Oscar es una leyenda, entre las tantas que hay, se debe a que la bibliotecaria de la Academia de Ciencias y Artes del Cine, cuando vio la estatuilla, dijo, ¡ay, se parece a mi tío Oscar! Ajá, pero hay otra gente que dice, entre esas otras personas en su biografía, Betty Davis, la gran actriz, dice que la estatuilla fue nombrada Oscar porque fue en honor a su primer esposo, Oscar Nelson. Aunque esa señora, no sé, ya tenía como un tic nervioso porque se casó un pocotón de veces, ¿no? Bueno, eso es muy común en las actrices de cine, las bodas son de muy corta duración, o sea, una actriz, un actor de cine que no tenga cuatro o cinco matrimonios encima no es respetable, ni debe ser candidateado a un Oscar. No es digno de respeto. Mira, ¿sabes qué? Vamos como un poquito, como corresponde a divagancias, desordenados, pero sí es cierto lo que tú decías que en el año 1929 se otorgaron las primeras cinco estatuillas y esas primeras cinco estatuillas yo sospecho que fueron estos cinco premios, mejor película, director, actriz, actor y guión. No tengo información aquí, no sé si tú posees la información por allá de cuáles fueron los cinco estatuillas que se otorgaron en esa primera entrega del Oscar. No, 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 no tengo idea de cuáles fueron los primeros premios que se entregaron verdaderamente. Ahora, fíjate que me llama mucho la atención de que la estatuilla creada por un señor de apellido Gibbons era un escenógrafo de la Metro Golding Mayer y dicen que el modelo para esa estatuilla fue el actor mexicano Emilio Fernández, el indio Fernández, como le conocían. Y que fue modelo para la estatuilla, pero eso me parece extrañísimo, ¿no? Porque un señor que está allá en México en el año veintipico, bueno, 29, la estatuilla se comenzó a dar creo que en los años 30, no tengo la información por lo menos aquí a mano, que la primera estatuilla se dio, no sé si sería en los años 30 o 40, pero Emilio Fernández estaba, conchale, tenía tanta relación el cine mexicano con Hollywood. Es algo que llama la atención. Y si hay películas, yo no sé si tú quieres recordar, a mí me encantaría recordar. Mira, pero me estaba diciendo algo y por aquí encontré los primeros ganadores de esta de esta primera edición de los premios Oscar. Mira, tengo por aquí El Séptimo Cielo y Amanecer. Cada una fue receptora, esas dos películas, cada una fue receptora de tres premios. Ganadores y nominados, el mejor actor, Emil Yagnis, Por el Destino de la Carne y La Última Orden. Janet Gainor, Mejor Actriz, Por el Séptimo Cielo y el Amanecer. Y después, Alas, a la Mejor Película. Y hubo un premio, presentación de un premio especial a Charles Chaplin, pero múltiple nominado, porque estamos hablando de la primera entrega de los premios Oscar, todavía estaba la transición entre el cine silente y el cine sonoro. Exactamente. Pero en realidad, Charles Chaplin no recibió ningún Oscar hasta muy mayor, ya creo que más de 80 años, que la academia le dio un Oscar honorario. Yo vi esa ceremonia, chicos, y me emocionó mucho. Bella. Me emocionó la emoción de Charles Chaplin, un señor ya con la cabeza muy blanca, y que la emoción de él era algo que llamaba mucho la atención, porque él se le negó el Oscar muchas veces por el tema político. Claro. Que ha sido otra cosa. Ajá. Y aquí tenemos que tocar un tema que tiene que ver mucho con esto que estás diciendo de la negación al premio a Chaplin, que es el famoso tema del macartismo en los Estados Unidos, que tuvo una influencia notable en la persecución a actores, directores de cine, acusándolos de comunistas. Sí, y Charles Chaplin no escapó de eso. Y que después de ser la gloria para el cine que es Chaplin, que lo reconozca la academia después de tantos años, un auditorio parado, aplaudiendo a aquel señor, era realmente un momento sumamente... Nosotros parecemos a Chepa Candela ahorita, pero... Sí, bueno, y tú sabes que además es curioso porque Charles Chaplin volvió a los Estados Unidos para recibir ese Oscar, porque Charles Chaplin cuando se fue a Estados Unidos, bueno, en la plenitud de su carrera, no regresó porque, primero, que Charles Chaplin era inglés. Sí. Segundo, que Charles Chaplin estaba acusado de actividades antinorteamericanas. Sí. Y entonces, cuando él tomó ese barco rumbo a Europa, él ya no pudo regresar porque ahí le dictaron las medidas y las persecuciones que le impedían regresar a los Estados Unidos. Entonces... Y curiosamente, creo haberlo leído en alguna parte, no sé, no recuerdo si es en la autobiografía de Chaplin, que el día antes del viaje Chaplin estaba desesperado para que su esposa, que estaba haciendo los preparativos del viaje, su última esposa, que es Ona. Ona O'Neill. Ona O'Neill. Ella, para ir al banco, a poner todas las cosas del banco en orden. Y entonces, y darle a ella la firma de las cuentas y todo eso, afortunadamente, gracias a que Chaplin pudo llegar al banco algo así como un cuarto para la... El banco cerraba a las cuatro y media y llegó a las cuatro y veintiséis. Ajá. Y entonces pudo hacer la operación porque si no se hubiese quedado en la carraplana sin un céntimo. Verdad. Tú sabes que hay películas que yo no sé, yo, a mí me encanta el cine, no tengo la cultura cinéfila que tiene algunos amigos míos, inclusive Gabriel Mijo es un cinéfilo, él conoce muchísimo sobre la materia y sobre todo el área de la música en el cine. ¿Te acuerdas que hicimos un programa sobre la música académica en el cine? Grandes obras en la música académica que han servido para musicalizar películas. Entonces, bueno, Gabriel es un gran conocedor de esa materia. Pero sí hay algo que a mí siempre me ha atrapado, que son las películas que tienen en temas musicales. Bueno, esa es una deformación física mía, un defecto físico que yo tengo, pero siempre esas películas a mí me han marcado desde siempre. Y hay una de ellas que se ganó diez Oscar, diez Oscar, que fue West Side Story en el año 1961. Y yo los Oscars que recuerdo de esa película, mejor película, mejor dirección, mejor coreografía, que no se me olvida el nombre, yo no siendo un experto en el área de ballet ni una de esas cosas, que era Jerome Robbins, mejor actriz de reparto, Anita Moreno, que hacía el papel de Anita en West Side Story, mejor actor de reparto, George Chequiris, que hacía también un papel secundario, pero con una presencia extraordinaria. Me acuerdo de esos cinco. Mejor música. ¿Tú sabes quién compuso la música de West Side Story? Ni idea. Leonard Bernstein. Nada más y nada menos. Más y nada menos que Leonard Bernstein y la orquesta que tocó para esa música de West Side Story con unas coreografías extraordinarias, divinas. Fue la Filarmónica de Nueva York, dirigida por el From the Proper One, Leonard Bernstein. Y entonces, oye, una película que a mí eso me marcó, la he visto no sé cuántas veces, tengo la banda sonora en un CD y recuerdo que una ocasión iba con mis hijos para viajes estos y entonces yo pongo West Side Story, la música. Ok. Y vamos rodando y entonces yo les iba narrando con la música el argumento de la película. Aquí pasó esto, aquí pasó esto, aquí Tony, no sé qué cosa. Porque hay canciones ahí como María. María, la, ra, 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 ra. O tonight, 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 tariru, ra, ra, ra. Una cosa pero extraordinaria. Y entonces yo le narraba a mis hijos todas las escenas que estaban apoyadas por esa música. Porque es una película donde parece una ópera, West Side Story. Y entonces todo, hay parlamentos, por supuesto, hablados, pero también parlamentos de música. Con música, exacto. Y entonces, chicos, yo se los narré de una manera tan emotiva y tan descriptiva que después los muchachos me dieron que cuando vieron la película parecía que estaban viendo la película por segunda vez. Porque ya sabían, ya sabían que era lo que iba a pasar. Y ya que dices esto, yo tenía un profesor, el profesor Pedro Martínez, que nos daba clases de filosofía política. Y él era tan bueno contando las películas que después a veces uno iba a ver las películas que él contaba en la clase. Y uno se desencantaba porque la película contada por él, con todos los análisis filosóficos que él le hacía a cada una de las secuencias, se volvía mucho más interesante que la película misma. Y otro caso muy particular, recuerdo que alguna vez el gran Aníbal Nasoa me contó que siendo el chamo, pues por allá en el Guarataro, muy, muy escasos de recursos, todos él y sus amigos. Entonces reunían entre todos. Como Aníbal era muy bueno narrando y contando, reunían entre todos, todos hacían una vaca, le pagaban la entrada a Aníbal para que fuera a ver la película y después Aníbal salía del cine y él se las contaba a todos los que habían puesto su dinero para que él la viera. Qué cosa tan increíble el cine. Hay una película de Woody Allen que trata sobre el fenómeno del cine, visto como esa tercera, esa realidad dentro de la realidad, que es la película La Rosa Púrpura del Cairo. Es una película muy simpática porque el protagonista se sale de la película y se enamora a una chica que va al cine todo el tiempo a ver la misma película porque está enamorada del protagonista. Entonces, wow, es muy ocurrente esa película de Woody Allen. Mira, ¿esa película se ganaría algún Oscar? Tú no sabes. Yo no sé por qué. Woody Allen ganó varios premios Oscar que no recibió. Woody Allen creo que es uno de los que nunca fue a recibir el premio Oscar porque decía que estaba, unas veces porque estaba tocando, creo que él tocaba, no sé si clarinete o saxofón. Sí, sí, clarinete. Clarinete. Sí, sí. Entonces, él se presentaba por ahí en Nueva York, en algunos sitios, tocando clarinete. Él no iba a suspender su presentación de clarinete para ir a recibir el premio Oscar. Sí. Y ese fue uno. Bueno, una película, bueno, yo te nombré, hago esa historia y tengo otra película musical también que a mí me sedujo, que es La Novicia Rebelde, The Song of Music. Y esa película, The Song of Music, se ganó varios Oscars como mejor película. Yo recuerdo que ese año la actriz de La Novicia Rebelde es la gran Julie Andrews. Sí, señor. Cantante, formidable, y había otra, Julie, la que protagonizó la película Doctor Chivago. Ajá. ¿Cómo es que se llama ella? Julie, no me acuerdo ahorita, ya lo vamos a sacar. Pero recuerdo que en la película se otorgó a mejor actriz a Julie, ay, chico, no era Julie Restifo, ¿vale? ¿Cómo es que se llama? No era Julie Andrews tampoco. No, Julie Andrews es la de La Novicia Rebelde. Correcto. Y de ese mismo año es el Doctor Chivago. Y le otorgaron, cuando fueron a anunciar la mejor película, The Song of Music, cuando fueron a nombrar mejor actriz, se sabía que podía ser o Julie Andrews o la otra Julie. O la otra Julie. Ya la vamos a buscar. Y entonces el presentador, mejor actriz, Julie, y todo el mundo se quedó así, el tipo hizo una pausa, y entonces anunció a la otra, que es una señora, bueno, ya lo vamos a recordar, pero tenemos que ir al corte, Laureano, porque ya me están diciendo que nos falta como un minuto. Pero suéltame tú una película, y yo te he hablado de dos de mis películas emblemáticas. Sí, es que yo no recuerdo si mis películas emblemáticas han recibido premio Oscar. Estaba buscando si lo había recibido, por ejemplo, 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. De Kubrick. Y creo que no recibió nada. No creo. Yo te conté lo de una amiga mía, ¿no? Que como esa película es prácticamente muda. Sí. Muda en cuanto a parlamento, pero tiene música de Ligeti, tiene música de Strauss, tiene música de, bueno, así habló, habló Zaratrusta, Zaratrusta, de Strauss. Este, bueno, música de, del, del, del novio azul, ¿cómo se llama? Sí. De, bueno, Strauss también, porque uno es Richard Strauss, el otro es Johan Strauss. Sí. Este, tiene música y prácticamente. De un sentido, sí, sí. Sí, y solamente habla. Música clásica. Habla una computadora que cuando hicimos el programa sobre la inteligencia artificial, hablamos de esto, de este tema. Y esta amiga. De JAL 9000. Ajá, entonces, yo no sé si lo nombramos, pero te conté esa anécdota de esta amiga, dice que ella cuando una persona, un tipo la va a pretender, ella le dice, vamos a ver 2001 Odisea del Espacio. Y si como ahí no hay parlamento, entonces si el tipo dice, no me gusta, está raspado. Ese es su enamorómetro. Sí, pero está muy bien. Sí, sí. Mira, me están haciendo así. Ok. En la próxima parte, vamos a buscar el nombre de la Julia, el doctor Chivago, porque ahí Omar Sharif era el actor, el doctor Chivago, y la dama, ya lo vamos a decir, en la próxima parte de Divaganza. Pero el humor ha tenido cultivadores elevadísimos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, de altísima calidad en el campo de la música, hay obras de corte humorístico, hay óperas humorísticas bellísimas, que son bellas porque el hecho de ser humorístico no quiere decir que no sea bella la obra. Son óperas bellas y al mismo tiempo humorísticas. El humor tiene la particularidad, a diferencia de la seriedad, de que únicamente algunos, vamos a llamarlos elegidos, pueden hacer humor. Mientras que ser serio lo puede ser cualquiera. Hasta el humorista, en el momento en el que se le agota la chispa, se mete a serio, porque cualquiera es serio. Bueno, después de escuchar nuestras acostumbradas zapatancias de un hombre que algún día también será llevado al cine por su vida esplendorosa, Pedro León Zapata, continuamos nosotros hoy con nuestro programa en el que estamos hablando del premio Oscar, o de los premios Oscar, pero realmente estamos hablando de algunas películas que han recibido el premio Oscar y de la esencia de ese premio, que es el reconocimiento al talento cinematográfico. Inclusive, una de las, dice, reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria cinematográfica. Actores, dictores, directores y escritores. Pero te pregunto, bueno, mira, la actriz que me dijiste que conseguiste el nombre de la actriz del... Christy, Julie Christy. Julie Christy, es exactamente, en el Doctor Chivago y fue ganadora del premio como mejor actriz y ella allí en esa película hace del amante del Doctor Chivago, que es una obra escrita por, creo que es Boris Pasternak, ¿no? Quien escribió el Doctor Chivago. Doctor Chivago, una obra que fue llevada al cine. Pero, por cierto, que tú me estabas preguntando de alguna de las películas que mías, ganadoras del Oscar, y Gandhi, por ejemplo. Gandhi es una de mis películas. Gandhi, ¿tú sabes cuántos Oscars se ganó? Gandhi, no me acuerdo cuántos Oscars se ganó. Mira, mira, si sabes el lenguaje de las señas, mira. Ocho. Ocho Oscars. Ocho Oscars, sí, señor. Sí, sí, es una gran película. Pero, haciendo un recuento de las películas que se han ganado más Oscars, hay tres películas que ganaron once Oscars. Once, ¿qué es lo que significa eso? Once es mucho, sí. Es bastante. En el año 1959, una película protagonizada, recuerdo, por Charlton Heston, que era Ben-Hur. Ben-Hur, claro. Esa es una película ambientada en el Imperio Romano. En el Imperio Romano y el cristianismo, y toda esta historia del cristianismo. Y a mí no se me olvida, Laureano, aquella escena, no sé cómo hicieron en el año 59, grabar, filmar esta escena de las cuadrigas. Las cuadrigas. Las cuadrigas. Es cuadrigas o cuadrigas. Cuadrigas, cuadrigas. Bueno, eso, cuadrigas. Ajá, sí, sí, claro. Es que yo digo cuadrigas, pero sé que allá en Calabozo leemos todo esto. No, yo no me acuerdo si es cuadriga o cuadriga, ahora me pusiste a dudar, pero son cuatro caballos amarrados de un carro. Exactamente. O sea, un carro, al revés, un carro arrastrado por cuatro caballos. Sí, sí. Que eran unas competencias. Una competencia en el circo, en los circos romanos, pues en la época del Imperio Romano. Y esa escena es impresionante, cómo hicieron para hacer, cuántas veces tuvieron que repetir, no sé cuántas veces, escenas allí de la película, en las cuales... Las ruedas, recuerdo las ruedas de los carros. Sí, señor. No, no, en verdad. Oye. Hay cosas que uno no entiende cómo hicieron. Sí. Porque... Y otra película multiganadora del Oscar es Titanic. Titanic. Titanic, sí, señor. Es Titanic. No, mentira. Titanic. Pero Emilio tenía el... Gustavo el Junior, el locutor, y cuando hablaba de esa película, decía Titanic, Titanic. Pero la película Titanic, bueno, es que, fíjate, el tema del Titanic ha dado para mucho. Y lo más reciente, el tema del submarino este que implotó. Pero es una película que, bueno, creo que es un tema que siempre despierta la atención de la gente, el tema del naufragio del Titanic. Sí, sí. Este accidente que hubo con el submarino, que bueno, lo que pasó, era porque iban a ver el Titanic abajo. Iban a ver... Sí, sí, iban a acercar bastante al Titanic, que estaba hundido a una gran profundidad. Ajá. Y bueno, lamentablemente no pudieron llegar. Y bueno, ni llegar ni salir. Bueno. Implotó. Esa película, este... ¿Cómo es que se llama el actor, chico? ¿Qué es este joven? El de Titanic. Ajá. Púchale, ya te lo voy a buscar. Qué vergüenza. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Se te olvidó también a ti, a Víctor? Víctor, aquí estoy pidiéndole que me sople, pero no importa, pero esa película es una gran película. Los efectos... Lo voy a hacer. Los efectos de esa película son realmente impresionantes. Sí, no, está muy bien. Ah, no, bueno, el actor es este... Ay, por Dios. El actor es... La dirección es de James Cameron y el actor es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ah, los DiCaprio, los DiCaprio de allá, de Calabozo. Sí, sí, sí. Claro. De Calabozo. Sí. Mira, y otra película que también es multiganadora del Oscar, con 11 Oscars, al igual que Titanic y Ben-Hur, es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en el año 2003. Sí, señor. En historia muy reciente. Y hay una película que yo recuerdo, Laureano, yo vi cuando era un muchacho, y es una película que inclusive tenía un intermedio para que la gente saliera de la película, no sé si a ir al baño y estirar las piernas y no sé cuánto, porque tenía un intermedio, era larguísima, que es Lo que el viento se llevó. Sí, señor. Lo que el viento se llevó es una película, ahí es, el actor es Clark Gable. Exactamente. Yo le decía a Gable, yo le decía a Clark Gable. Cargable. Es un actor cargable. Sí, sí. Es recargable. Pero esa película era muy larga, sí, señor. Lo que el viento se llevó. Sí. Y es una película ambientada en la guerra de secesión norteamericana. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, eso realmente son películas. Yo recuerdo que yo la vi cuando era un muchacho. Sí, bueno, yo también. Esas son películas clásicas. Del año. Ajá. Yo recuerdo el cine imperial que quedaba en La Candelaria. Ajá, sí, claro. Había Imperial 1 e Imperial 2. Ahí al lado de la plaza, ¿no? Sí, señor, frente a la plaza. Ahí vi la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Una de los clásicos de Chaplin. Claro, 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 claro. Mira, de las películas multi Oscar, a ver, ¿cuáles has visto? El Paciente Inglés. Sí, esa la vi y es una muy buena película. Excelente película, sí. Muy buena película, El Paciente Inglés. ¿Sabes cuántos Oscar se ganó esa película? Nueve Oscar. Nueve. Nueve, señor. Mucha ley. Igual que El Último Emperador. Exactamente. Esa película a mí me encanta. Otra gran película. Tú sabes que yo recuerdo un artículo que escribió nuestro querido Claudio Nasoa sobre la escena del Último Emperador, cuando él ya es depuesto, ya se monta el régimen comunista de Mao Zedong en la China y él está como jardinero y viene uno de sus carceleros, uno de sus carceleros, uno de los torturadores de él, porque él fue, bueno, fue torturado, fue, fue, fue. Sale como emperador y realmente el maltrato hacia él fue una cosa horrible hasta que él, bueno, nada, entonces se pone humildemente como jardineros y como jardinero y viene una escena donde está su torturador, uno de sus carceleros, este, que lo maltrató tanto y lo veía y entonces él lo saluda. Y hay un artículo de Claudio que él habla de los riesgos que se pueden correr con ciertas sociedades fundamentalistas que son capaces de, bueno, de hacer cosas que no deben hacerse. Claro, y efectivamente porque lo curioso del, digamos, del tema que está detrás de la película El Último Emperador, que es la Revolución China, de Mao Zedong, terminado, terminó Mao Zedong convirtiéndose en un nuevo emperador de China. O sea, que es un poco lo que pasó también con la Rusia de los Zares, es decir, Rusia destronó a los Zares, pero vinieron nuevos Zares, como, como Stalin, por ejemplo, y todos los que se quedaron el tiempo que hasta los líderes se quedaban hasta que se morían. Qué horrible eso, que esa historia... Y eso era como un emperador. Eso está, eso está, es una historia tan repetida, ¿verdad? En la historia de la humanidad, ¿no? Que es una cosa curiosa, porque tú dices, tú quieres acabar con un régimen y terminas reproduciendo los males del régimen contra el cual insurgiste. Entonces, claro, es como una tragedia de la historia humana el tratar de arreglar las cosas y terminas empeorándolas, porque detrás de todo esto, Miguel, está la ambición ilimitada de poder, que es algo que siempre ha movido al ser humano. Entonces, si el ser humano no tiene filosóficamente una cabeza bien amoblada para entender que el poder es pasajero, que el poder está al servicio de la gente, que el poder no es para quedártelo tú y hacer... Entonces terminan sucediendo estas historias. Sí, sí, la historia... Como la de China y como la de Rusia. Sí, sí, exactamente. Bueno, la de China y la Rusia son muy claras, ¿no? En este sentido. De gente que, y repito, gente que depone un poder para montarse y resulta que hace exactamente lo mismo que hicieron, lo que pretendieron hacer los demás antes. Exactamente. Entonces, bueno, pero seguimos con el tema de las películas. ¿Tú te acuerdas, Laureano, que uno a veces se ponía a jugar con la familia, con los amigos, un juego que se llamaba, dígalo con mímica? Sí, de películas. De películas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y una de las películas... A mí me encantaba poner una película que se ganó ocho Oscar. Y eso sí es difícil de ponerlo, de hacerlo en mímica. ¿Cuál? De aquí a la eternidad. ¡Guau! Intenta representar en mímica de aquí a la eternidad. Entonces realmente es bien difícil. Era muy divertido ese juego, verdaderamente. Sí, sí. Mira, eh... Bueno, mira, otra película ganadora. Bueno, la lista de Schindler. Oye, sí, vale. ¿Cuántos Oscars se ganó en la lista de Schindler? Se ganó siete, creo, ¿no? Se ganó siete. Siete Oscars. Sí, señor. A mí esa película me pareció, bueno, fundamental. Es una película, sobre todo, esa escena final Schindler, pues, este personaje que es un empresario alemán, pero que empieza a sensibilizarse con el tema de la persecución a los judíos. Y con su fábrica, comienza a usar su fábrica para salvar a judíos de los campos de concentración. Entonces, la parte final es muy bonita porque todos los judíos de Schindler le han hecho con los dientes de oro que tienen. También le habían hecho, creo que fue un pizacorbata o le hicieron un obsequio, fundieron los especialistas en oro, los, ¿cómo se llama esto? Los joyeros. Orfebres. Orfebres. Y le hicieron un regalo, ¿no? Y entonces, claro, él al final se preguntaba, porque él sacó todo el dinero para salvar a la gente, ¿cuántos pude salvar con este anillo? ¿Cuántos pude salvar con este reloj? O sea, lo intrascendente a veces de las posesiones materiales frente al don de la vida y de la posibilidad de salvar vidas, ¿no? Y esa cosa tan bonita que tiene la, creo que es la Torá o alguno de los libros sagrados del judaísmo, que es quien salva a un hombre, salva a la humanidad toda, ¿no? Qué bonito. Yo recuerdo esa película, es de Spielberg. Spielberg, sí. Y esa película se ganó siete Oscar, y recuerdo que en momento que las películas a color eran las que copaban las escenas, y esa película es en blanco y negro. Blanco y negro, sí. Hay una sola persona que sale a color, que es la niñita del abrigo rojo. Ay, verdad. Pero también creo que al final, porque esta es una película histórica, ¿no? Porque no es una película de fantasía, el guión, por supuesto. No, y además Schindler existió, y además está considerado en Israel, en el museo del holocausto que hay en Israel, Yad Vashem se llama. En Yad Vashem tiene un árbol sembrado y está declarado como justo entre los hombres, que es la distinción máxima que otorga Israel a los que han salvado a tanta gente. Oye, no sabía eso, porque tú estuviste allá. Yo estuve en Yad Vashem, y es un sitio muy emotivo, porque, bueno, está toda la historia del holocausto, y allí siembran árboles. Hay un sitio donde se siembran árboles dedicados a cada una de esas personas que son consideradas justos entre los hombres. Yo recuerdo en la escena final, creo yo, de esa película, de la lista de Schindler, que sobre la tumba de Schindler comienzan personas que él salvó, y a gente grande, señores mayores, colocando una piedra sobre la tumba. Porque una de las cuestiones del judaísmo, por eso es que uno ve a veces en los obituarios, si es una persona judía, se ruega no enviar flores, dice. Porque dicen que las flores es símbolo de vida, es símbolo de alegría. Y en este caso, pues, no aceptan el envío de flores, como ocurre en otros ámbitos, en este tema de los obituarios, o del fallecimiento de alguien. Y entonces yo recuerdo aquella escena donde comienzan a colocar piedras, como un rendir, un culto a una persona que salvó tantas vidas, y que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, gracias a un señor llamado Hitler, y sus secuaces, pues, hicieron todo ese mar de sangre que pudieron ellos tener. Claro, esa es una tradición judía, la de dejar piedras sobre las tumbas para recordar, es una manera de recordar al difunto. Ajá, mira, hay otra película que también es ganadora de muchos, de varios Oscars, ocho Oscars se ganó a Amadeus, que es la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Cierto, tremenda película, sí, además, bueno, una película impactante y merecidas, las actuaciones son brillantes, tanto de quien hace el papel de Mozart como el de Salieri. Sí, exacto, y esa música extraordinaria. Y bueno, claro. Yo recuerdo porque la última obra que escribe Mozart es el Requiem, y no la completó él, sino un alumno del Sussmaier, se llamaba, y aparece allí toda esa historia de cómo él, en su lecho de enfermo, comienza a escribir la obra por un supuesto encargo de alguien, Sí, un misterio. Hay un misterio alrededor de todo esto, pero es una gran película, y cuando uno escucha una película, o ve una película con la música de Mozart, oye, ahí sales tú, pero lleno de la vida, de la maravilla, de vida que representa, mira lo que voy a decir, la maravilla de vida que representa la música de Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces... Cierto, es curioso, y bueno, parece ser que el tema de la supuesta envidia de Salieri hacia Mozart no tiene tanta base histórica. Exactamente, no hay mucho sustento historiográfico sobre ese tema. Sobre ese tema. Hay una película también que es muy musical. El director de esa película es Milos Forman, el famoso director Milos Forman. Ah, mira, mira, oye, pero tenemos que apoyárnosla, porque nos quedan dos minutos, Laureano. Dos minutos, dime cuál película. Película musical también, Cabaret. Ah, Cabaret, sí. Con Liza Minnelli. Cómo no. Que es una gran película, extraordinaria. Tremenda. Mira, yo tengo aquí también algunas curiosidades rapidito. Han habido errores en los anuncios. Warren Beatty y Faye Donahue, 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 que anunciaron... Five Donahue. Five Donahue. Okay, five. Five de cinco. Cinco. Sí, y entonces ellos anunciaron y equivocadamente la papeleta de abrir el sobre, pusieron la torta. Y ha habido descalificaciones inclusive. Y en los premios, cuando se otorga la primera, para los premios de la mejor partitura musical, fue en el año 1934. ¿Tú te acuerdas? Sobre un... ¿Cómo es que se dice eso en inglés? Sobre un arco iris. ¿Se te olvidó? El mago de Oz. Ah, okay, claro. Over the Rainbow. Exactamente. Esa es una gran canción que se ganó el Oscar como mejor partitura original, canción original, en el año 39. ¿Te acuerdas que...? Oh, qué será, será... Bram, pam, pam, tin, tan, tin, tan... Oh, qué será, será... También se ganó el Oscar. Moon River. Moon River, ¿te acuerdas? De Mancini. Moon River. Sí. No, no me acordaba. Mira, tradúceme esta, tradúceme esta. Raindrops keep falling on my head. Moon River, te fallin' on my head. Ah, okay, esa. Esa canción, había un... Ya termina con esto. Un amigo nuestro, que él decía que él quería hacer canciones que traducidas del inglés al castellano. Y una de ellas era esta, que era Raindrops, o sea, gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. ¿No? Sí. Entonces él decía, gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Es difícil, es difícil. Mira, Laureano, oye, esa es de Burbacara. Esa canción. ¿De quién? De Burbacara. Ah, pero qué maravilla. Sí. Mira, y entre las cosas insólitas que han pasado, no podemos dejar de lado tampoco la bofetada de Williamsby. Uy, qué pena. Sí, que marcó su carrera, porque uno busca la palabra bofetada en internet y te aparece primerito Will Smith. Está entre los más buscados. Oye, vale, esa es la bofetada más famosa de la historia, Segara. Sí, sí, sí. Bueno, mira. Mira, pero nosotros también tenemos nuestros premios Oscar aquí de la Academia. Ah, cómo no, ya te voy a nombrar a varios. ¿Cuál es la primera actriz? Mira, la primera actriz, premio a la mejor actriz Isabela Iturriza. Ajá, y premio a mejor actriz de reparto. Mejor actriz de reparto, Inmaculada Sebastián. Ajá, y mejor actor. Mejor actor, tenemos a un empate entre Fernando Camacho y Giancarlo Caravaggio, pero tenemos en la mejor producción, Carlos Javier Virgüe. Ajá, y el mejor guionista, Víctor Martínez, que lo tengo aquí. Víctor Martínez, sí. No, mentira, mejor director técnico, Víctor Martínez. El Ibe Montilla. Ajá. El Ibe Montilla es actriz, ya dijimos, de reparto, ¿no? Sí, pero yo me perdí con esta conflicta que tenemos tantos. No, podemos dejarle la música, música de El Ibe Montilla. Exactamente, y a todo el equipo de Unión Radio, que bueno, que nos ha apoyado en esto. También puede seguir. Que viene siendo para nosotros como la academia. Exactamente, y también puede seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Y en nuestras redes, arroba Mundo UR Web y arroba Radio Escuela UR. Además, nos puedes escuchar a través de la plataforma Spotify. Spotify, cinco. Spotify, seis. Claro, o sea, cinco Spotify. Entonces, bueno, mira, oye, Laureano, yo voy a empezar a ver algunas películas. Mira, los rechazos. Yo creo que hay que volver, quizá que este programa sirva de invitación para que la gente vuelva a ver esos clásicos de los premios Oscar. Vamos con los micros porque ya tenemos que irnos, ya nos están reclamando. De acuerdo. Vamos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias Con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez Y las zapatancias de Pedro León Zapata